Me parece fundamental la sororidad, la relación entre mujeres igualitarias. Le pongo un ejemplo a las chicas solo y le digo, os voy a poner un ejemplo y me tenéis que decir qué haríais en esta situación. En secundaria yo trabajo mucho con casos, 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 casos a ver cómo reaccionan. Y le digo, imaginaros que lleváis un mes con un chico. Este mes antes, este chico antes tenía una novia que se tiró un año con ella, pero la novia lo dejó. Entonces la novia empieza a mandarle WhatsApp diciéndole, tío, te echo un montón de menos, te quiero un montón, te sigo queriendo, me arrepiento de haberlo dejado. Este chico coge y le hace un pantallazo, una captura de pantalla de esa conversación y os la manda. ¿Qué hacéis cuando recibís esa captura de pantalla? Entre que lo estoy contando hay miradas, codazo. Como diciendo, esto pasa. Algunas chicas dicen, yo me voy a por la otra y le parto la cara. Yo me voy a por la otra, preguntarle qué hace metiéndose en lo mío. O yo le digo a mi pareja, al chico con el que estoy, tienes que elegir, elige entre ella y yo. Tienes que tener las cosas claras. Te agradezco que no me engañes. Y casi nunca me salen aquellas chicas que me dicen, que es lo que deberían de decir, pues yo le llamaría a él y le diría, a mí para qué leche me manda esto. Esto es un tema tuyo, que te tienes que arreglar tú. Pero ahora él lo que está haciendo es ponerte a ti en que tú te enfades con la otra y ver si realmente lo quieres. Entonces, si esto es un tema tuyo, la otra no tiene la culpa de nada y dice, es que la otra, es que la otra está buscando. Digo, mira, tú te vas a una discoteca sola con tu amiga y tu exnovio te entra y tú estás con un novio nuevo y tú no quieres nada con tu exnovio y tú le sabes decir a tu exnovio las cosas claras y le cortas el rollo. Es verdad, si el otro no se lo corta es porque no quiere, porque le conviene jugar a dos bandas y ahora tú vas a coger y te vas a pelear con la otra que no tiene la culpa. ¿Cómo podemos hacer esa historia entre chicas cuando nos tenemos que ir a quien es responsable?